Estamos con Isabela Ceola, ella es médica generalista del hospital local. Bueno, Isabela, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Sabemos que querés invitar a toda la gente a la presentación de un libro. Contanos en qué consiste ese libro. Bueno, buenos días. Nosotros, a partir de un congreso muy importante que se hizo el fin de semana en Bariloche, un congreso que organiza la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud. Nos hemos constituido en un grupo de trabajadores de Villa Langostura y de Bariloche, que trabajamos casi todos en el ámbito público de la salud. Y queríamos, por un lado, invitar a la presentación de un libro que un compañero epidemiólogo y médico general de Rosario ha hecho, un libro que es un trabajo de investigación. La temática del libro es la desnutrición aguda grave en el conglomerado del Gran Rosario entre 1998 y el año 2012, relacionada con las condiciones de empleo, con las condiciones de vida y con las políticas alimentarias durante esos años. Esto es un estudio de investigación muy interesante, que tiene una perspectiva no solamente de hablar de cuánto la desnutrición infantil tiene que ver con qué come, sino también con una dimensión de las políticas de salud, de las políticas alimentarias y de las condiciones de vida de la gente. De algún modo, el libro o la presentación del libro va a abrir un espacio donde queremos empezar a conceptualizar y a transmitir que hay un modo de entender los problemas de salud, en este caso la desnutrición, pero podría ser las adicciones, podría ser el consumo problemático de sustancias, podría ser el alcoholismo, podría ser la violencia, que donde no hay una causa directa entre este es lo que explica que esto se esté produciendo, sino que las enfermedades son la expresión, tanto en el cuerpo como en la psiquis, de procesos sociales más amplios, que están determinados por la historia, que están determinados por la cultura, que no enferman del mismo modo, ni mueren del mismo modo, diferentes grupos sociales, desde por culturas distintas hasta por los estratos sociales o las condiciones de vida en las que esos sujetos vivimos. Nos parece que es una perspectiva interesante de transmitir y de problematizar más en este contexto nacional en el cual, específicamente para el sector salud, vienen proyectándose algunas políticas más privatistas y que algunos entendemos que van a ir de algún modo contra algunos derechos que son consagrados constitucionalmente como el derecho a la salud. Uno por ahí entiende cuando habla o va al hospital o al centro de salud cuando está enfermo, mereciera llamarse Ministerio de la Enfermedad más que Ministerio de la Salud. La salud es mucho más que eso, los médicos y los trabajadores de la salud tenemos cosas para decir de los sujetos y de cada una de las enfermedades o patologías, pero también hay una mirada de la salud pública, ya no de cómo cada individuo, cada sujeto enferma, sino de por qué tenemos estos problemas de salud tan complejos y tan actuales, que ya no solamente son las enfermedades infecciosas o las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, sino que hay otras enfermedades complejas como las violencias, como el consumo problemático de sustancia, como los problemas más ligados a las fuertes determinaciones sociales que nosotros nos encontramos todos los días trabajando con eso. Y cada uno de esos problemas se explica de modo distinto de acuerdo a donde uno viva. Esa perspectiva queremos introducir, creemos que el libro es una muestra de una investigación científica que cuenta cómo sucede esto de la desnutrición grave en Rosario, en ese momento histórico y asociado con esas condiciones de vida. Tenemos mucho para investigar en Villa Langostura y en Bariloche de por qué enferma y muere la gente, no solamente por las ganas de investigar, sino para saber qué sería más efectivo o hacia dónde tendríamos que avanzar para tener una comunidad más saludable. Entonces, repetimos, Isabela, el día que va a ser esta charla y me contabas que está abierta a toda la comunidad. Sí, sí, esta es una charla, la presentación del libro y esta introducción e invitación al debate va a ser mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular y está destinada a trabajadores de la salud, a las organizaciones sociales y a cualquier ciudadano de la comunidad que tenga ganas de escuchar, debatir, opinar y construir los problemas de salud de la Villa y cómo salimos adelante con esto.